Hola, hola, buenos días, sean todos bienvenidos al taller de Mimiluna. El día de hoy les voy a enseñar cómo pasamos este hermoso troquel por nuestra máquina Big Shot. Yo ya realicé el patroncito en mi máquina Cameo, que es como que lo más difícil, hacer el sobre. Si ustedes quieren aprender a realizar el sobre desde cero, no dejen de escribirnos, mira el pespunte, a nuestros teléfonos de contacto o en los videos de YouTube, colocan Porfi, Meche, Mimí, enséñenos, o acá mismo abajo nos escriben en los comentarios. Y así nos animan y nosotros les enseñamos a realizar este sobrecito. Entonces, primero que nada lo que voy a hacer es, coloco la cartulina que voy a utilizar. Esta cartulina es cartulina Majesti de 250 gramas. Es una cartulina bastante gruesita. Yo vengo y me ayudo con cinta de enmascarar en las puntitas para que me sea más fácil y no se me mueva. Más que todo ahorita porque estoy con el tema del video. Pero si no estuviese con el video, perfectamente lo puedo hacer sin la cinta de enmascarar. Me ayudo, agarro la cinta de enmascarar, trato de cuadrar lo mejor posible. Mi troquel, coloco la cintita de un lado, ¿sí? Y cintita del otro lado. Cinta del otro lado. Y ahora vengo y voy a empezar a trabajar con mi Bichot. Nosotros acá en el taller tenemos la Bichot Plus para nosotros y también vendemos la Bichot Plus para aquellas personas que están interesadas en esta hermosa maquinita. Primero coloco la primera lámina y luego una lámina de acrílico sobre la lámina donde voy a empezar a troquelar. Coloco mi lámina de acrílico y empiezo a girar. Ahora, puedo pasar una, dos, tres, cuatro veces. Las veces que ustedes quieran. Mientras más veces, mejor. No voy a pasar completo ya que no hay necesidad porque yo ya tengo el sobre perfectamente recortado con mi máquina a camión. Yo ahorita lo único que necesito es que me recorte la parte del troquel. Aquí vamos tres. Vamos una cuarta y aquí termino. Me pasé de exagerada. En realidad pueden perfectamente pasar tres veces. Entonces, ¿cuál es esta? Majestic de 250 gramadas. Ya voy a buscar una herramienta que me va a hacer falta ahorita. Este punzón lo utilizo un montón para este tipo de trabajo. Ese punzón también lo consigues acá en el taller de Doña Mimi. Recuerden que para pedir todos estos materiales se deben comunicar con nosotros al 312-344-3341. Venimos. Quitamos el troquel. Nos preguntan a veces si nosotros recortamos las tarjetas con nuestra máquina cameo. En el taller Mimi nos tiene como norma no utilizar la cameo para recortes pequeños. ¿Por qué? Porque perdemos mucho tiempo. Nosotros cuando trabajamos estos recortes en la cameo, sí nos salen, pero perdemos más tiempo. En cambio, cuando lo hacemos en la B-Shop, si se fijan, es cuestión de segundos. Entonces, es mejor hacerlo en la B-Shop. Si tú tienes tu emprendimiento en tu casa, mejora un la B-Shop, ya que ahorras todo ese tema de la electricidad. Entonces, no gastas tanta energía. Yo ahorita recojo todo eso para que no me vaya a regañar Doña Mimi por mis desastres. Miren qué hermoso. Doblo en el pespunte que ya me hizo mi máquina cameo. ¿Sí? Y acá tengo el bolsillito. Miren el bolsillo. Doblo hacia arriba. Y luego en este punto doblo para un lado. Y doblo para el otro lado. Y aquí tengo mi hermoso sobre. Solamente le colocamos pegamento, silicón frío. No quiero ahorita enfocarme en el tema del pegamento. Solamente coloco pegamento y ya tengo lista mi tarjeta. Es importante que ustedes realicen los sobres antes en su máquina cameo para que les sea mucho más sencillo. Porque si no, estos cortes les va a ser un poco complicado. Entonces, hagan los cortes antes en la cameo. Me escriben. Un fuerte abrazo. Recuerden que todo esto lo consiguen en el 312-344-3341. Y si quieren troqueales, escríbanle a Doña Mimi. Besos. Gracias. 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 Gracias.